La Palabra de Dios permanece para siempre y esa es la Palabra que se les ha anunciado. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya. A tal fe, aunque fuérate tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar y lo sobedecía. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea a los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme Para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo Porque este cumplió con su obligación Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les manda Digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Hoy aparece hermanos en la primera lectura uno de los profetas menores Poco conocido el profeta Abacuc De hecho buscarlo en la Biblia está complicado porque son solamente tres capitulitos Es una cosa que está por allí perdida Y muy recomendable porque este profeta Abacuc vive una situación de conflicto en su contexto Tiene todo en contra Tiene todo en contra Y pues todo le dice que se tiene que callar, que no puede hablar de Dios Y está cansado Por eso el día de hoy hemos escuchado como le reclama a Dios Ya basta, le dice a Dios Ya basta Hasta cuando Y le pone un alto a Dios Hasta cuando vas a permitir Que la violencia Que lo reproches Que la denuncia Hasta cuando Porque me permite Porque me permite ser partícipe de esto Y no haces nada Él está viendo toda la violencia que se está generando Todas las injusticias Y él no puede hacer nada Y le dice a Dios Porque me permite ser parte de esto El hombre no solamente está enojado Está cansado De ver tanta situación de opresión Y le dice a Dios Tú no haces nada Te has olvidado Prácticamente Y dice El texto del día de hoy Y el Señor me respondió El malvado Sucumbirá sin remedio El justo en cambio Vivirá por su fe En pocas palabras le dice No voy a cambiar las cosas No las voy a cambiar Porque dice Viene Uno malo Y no lo castigas Y permites que venga uno peor que él Y dice Dios Yo no voy a cambiar Las circunstancias No he venido a cambiar Las circunstancias He venido a cambiar El corazón del hombre Las circunstancias Dios Allí están Los acontecimientos Van a estar En contra O en favor Allí están Dios No va a actuar En las cuestiones secundarias Dios viene a actuar Donde sí puede actuar Es en el corazón Del hombre Por eso le dice Tú Mantente Firme Que para poder Cambiar las circunstancias Te tengo a ti Pero mientras No tenga tu corazón Entonces Todo este engranaje De injusticia De oprobio De violencia Va a continuar No sé si estemos de acuerdo Es decir A veces le decimos A Dios Cambian las cosas Pero yo no me incluyo En ese cambio Yo sigo haciendo Las mismas cosas Y quiero resultados Diferentes Y Dios le dice A Bacuc No Mantente firme En mí No tengas miedo Enfrenta las circunstancias Lo único que te pido Es que me dejes Actuar en tu corazón Y si tú me dejes Actuar en tu corazón Entonces las circunstancias Externas Poco a poco Van a ir cambiando Por eso La primera lectura Nos invita a descubrir Ante la injusticia Señor No cambien las circunstancias Cámbiame el corazón Y cámbiame el corazón Para no sumarme A esta realidad Y es cuando Hacemos un alto En nuestra vida Y entonces Podemos ver Como podemos Juntos O de manera personal Ir cambiando El engranaje En el que nos hemos Envuelto La segunda lectura El día de hoy San Pablo San Pablo Timoteo Hermanos Yo los invito A leer Esta pequeña Cartita También Hacemos escuchado Puras cartas Pequeñas Y Timoteo Es uno de los Disípulos De Pablo San Pablo En este momento Está preso No sabemos En que prisión Está Si todavía Está en Cesareo Ya está en Roma No se han puesto De acuerdo Los biblistas Pero lo que sí Es que está preso Es un hombre Ya grande Es un hombre Enfermo Es un hombre Que está solo El único Que está con él En este momento Es San Lucas Nuestro escritor Sagrado Es el único Que le quedó Y aparte No solamente Lo han abandonado Sino que tiene Enemigos En esta carta Dice Como un anciano Al que lo siguen Lastimando Hay un herrero Que Me lastima Día con día Está allí Este pobre Anciano Ya que lo dejen En paz No Sigue todavía La enfermedad La prisión La soledad Tiene todo lo necesario Para rebelarse Contra Dios Y decirle Tú tuviste La culpa De toda mi suerte Porque desde que Me convertí Ahora resulta Que me persigue Me rechaza Estoy solo No sé si No sé si Ustedes Les ha pasado Que entre más Se acercan A Dios Les va mal Digo Porque me lo han dicho Padre Me acerco Y ahí está No Lo que pasa Que como ya tienes El territorio De lo bueno Entonces puedes Distinguir fácilmente Ya estabas allí Y Pablo está Inmerso En esta realidad Y empieza A escribirle A Timoteo Y en vez De decirle Sabes que Timoteo Te quiero Abandona Esto Esto Lo único Que te va a traer Es tristeza Y es la locura De la fe Timoteo Reaviva El don De Dios Que recibiste Ponte La armadura De Dios Esto es Un combate Porque el Señor Nos ha dado Un espíritu De valentía De fortaleza No de temor Cuando un anciano Le dice a un joven Esto No tengas miedo Dios nos ha dado Y nos ha armado Vaya con la armadura Para enfrentar el mundo Entonces el corazón Del Del joven Se inspira En su maestro No te avergüences De tu fe No te avergüences De dar testimonio Te van a atacar Te van a poner En entredicho Pero es el Señor El que empezó Esto en ti No yo Y entonces Timoteo Es una carta Que no está escrita Con tinta Esta carta Esta carta Es un tesoro Para nosotros Porque está escrita Con el corazón De un hombre Que ha luchado Con Dios Y ha luchado En contra De todas las estructuras Tú predica El mundo Tiene todo Tiene todo Para revelarse Con Dios Sin embargo En esas circunstancias De dolor De angustia De soledad De enfermedad De prisión En el peor momento No saca Lo peor de él Saca lo mejor De él Porque si Todo lo ha hecho En Dios Todo vale la pena Aún los momentos De dolor Se pueden interpretar En un proyecto Más amplio Que simplemente Es el lugar Que está allí El Evangelio Hermanos Se acercan Los apóstoles Aumentanos La fe Es una experiencia Que le dicen Danos fe Ayúdanos Porque las cosas No iban muy No estaban muy Tranquilas Fe No es solamente Creer En lo que no vemos Fe Significa Respuesta La fe La respuesta Que el hombre Le da A Dios Cuando Dios Habla El hombre Responde Y el hombre Responde No solamente A través De palabras El hombre Responde Con su vida Dentro De las limitaciones Que puede tener El hombre Le responde A Dios Y la manera En la que responde Es la confianza La más La más Bella Expresión De un hombre De edad En el encuentro Con Dios Es la confianza Yo confío En el Señor Y en todo momento Confío En los momentos Alegres Y en los momentos Difíciles Porque es muy fácil Confiar en Dios Cuando todo está bien Pero cuando las cosas No van bien Entonces empieza A complicar la historia Y Jesús Y Jesús le dice A sus discípulos Quieren fe Si tuvieran fe Como una semilla De mostaza Que es una cosa Muy pequeñita Le podrían decir A ese árbol Exagera Arráncate de raíz Se arrancaría No tendrían miedo De decirle un árbol Confiarían totalmente En ese poder Que tiene Dios De escuchar A quien confía En Él Y empieza Un discurso Totalmente diferente ¿Quién de ustedes? Si Si tiene un siervo Labra la tierra La trabaja Cuando llega a la casa El amo sale Y dice Te has cansado Vente a comer No, dice Cuando el siervo Llega a la casa El amo le dice Prepárame de comer Y de beber Y después Te preparas tú Es un siervo No ha hecho Más que lo que Tenía que hacer Y dice También ustedes Cuando Hayan cumplidos Sus obligaciones No digan Más que No somos Más que siervo Solo Hemos hecho Lo que teníamos Que hacer Si nosotros Hermanos Hacemos un ejercicio En este domingo En el que nos hemos Reunido aquí Como familia Y con sus familias Que nos ha traído A este lugar Cada uno de nosotros Representamos Parte de la humanidad Alegrías Tristeza Cansancio Cada uno de nosotros Llegamos a este lugar Con diferentes Realidades En el corazón Pero no estamos Exentos De que alguien Le diga a Dios ¿Por qué? Ya basta Tanto dolor Tanto sufrimiento Y como decirle Como el profeta El día de hoy Oye ¿Cómo puede ser posible Que a los que hacen El mal Les va bien? ¿Cómo puede ser posible Que yo que hago El bien Me va mal? Esa lógica Y en esa lógica En la que podemos Caer en este juego Tenemos que escuchar Nuevamente La voz del Señor Que dice Tú mantente Firme La misma firmeza Que Pablo le dice A su querido discípulo No tengas miedo Te podrán rechazar Atacar el mundo Te podrá ofrecer Lo que quiera Pero Dios Te ha ofrecido Su presencia Confía en Él Y esa confianza En el Señor Es descubrir Que en tu caminar Él está presente Que cuando el hombre Se abandona en Dios Nunca será defraudado Cuántas batallas Hermanos Cuántos momentos De dificultad Han pasado Ustedes Se han encomendado A Dios Y han salido Adelante Cuántas situaciones Han pasado No sé Tus miedos Al casarte La deuda La deuda De tu casa Tus hijos Tu trabajo Cuántas circunstancias En las que Señor Me voy a meter A esto En nombre Sea de Dios Y ese nombre Sea de Dios Fue sanando Salvándote Cuidando Acompañándote En tu caminar Nadie Es abandonado Aun cuando Podemos pensar Que Dios Nos abandona Solamente Es un pensamiento Es una idea Dios No abandona Y si tu abandono Fuera como una semilla De mostaza Entonces Podrías decirle A la circunstancia Que está Delante De ti Que te da miedo Que te quita El sueño Que te angustia Ante esas realidades De La fe La confianza En el Señor Que te va a dar La tranquilidad De estar bien Y que los tuyos Están bien Esta es la palabra Del día de hoy Hermanos Que el Señor Nos permita Entrar en este misterio Que el Señor Nos permita Disfrutar Y nos permita Que la palabra Nos invita A dar ese paso En la que nosotros Podemos poner Nuestra confianza En el Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dios Omnipotente Saciados Con este alimento Y bebida celestial Concedanos Ser transformados En aquel A quien hemos recibido En este sacramento Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Hermanos La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre sus familias Y permanezca siempre Hermanos Firmes en el Señor Confiando A Él Todos nuestros proyectos Toda nuestra vida Quien se confía A Él Nunca será defraudado Y aún en los momentos En los que nuestra voz Es para reclamarle Aún en el reclamo Confiemos en el que El Señor Misericordioso Nos escuchará Y actuará En nuestro favor Nadie Absolutamente Nadie Que se ha confiado En el Señor Ha sido defraudado Así es que No tenemos Una razón Para no salir Con el Señor Por estas puertas E ir Y compartir Nuestra vida De fe Con la serenidad De que el Señor Nos acompaña Esa es su palabra Están nuestros corazones Dios no va a cambiar Este mundo Lo vamos a cambiar Nosotros Si permitimos Que Dios Cambie nuestro corazón Con la gracia del Señor Vayamos en paz La misa Ha terminado Una muy bonita semana Para todos Hermanos Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Comportame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Llámame Y mándame Ir a ti Para que con tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén Amén Por los siglos Amén Amén Por los siglos Amén 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 Amén. Amén.